Correcto, correcto. Entonces, estos son los órganos del tubo digestivo. Vamos a iniciar entonces hablando también hablando de las glándulas anexas. Muchos confunden, por ejemplo, al hígado como un órgano. Escuchan muchas personas a decir que el hígado es un órgano. Y falso, ¿no? El hígado no es un órgano. El hígado es una glándula. Y más aún, es la glándula más grande del cuerpo, el hígado. Entonces, mucho cuidado confundir al hígado como un órgano. No es un órgano, es una glándula. El hígado, por cierto, es la glándula más importante del cuerpo. Entre todas las glándulas de nuestro organismo, esta es la más importante que existe. Ya que todas las células de nuestro cuerpo dependen de esta glándula. Porque esta glándula, ya, esta glándula va a proveer de nutrientes para todo el cuerpo. Todo lo que tú comes, ¿sí? Todo lo que tú digieres, mediante la sangre, llega al hígado. Y el hígado lo reparte a todo tu cuerpo. Entonces, tú vas a depender de ello. Bueno, ya cuando hablemos de hígado en un momento, ahondaremos en ello. Bueno, aparte del hígado, vemos también que existen otras glándulas anexas, como las glándulas salivales. Está, pues, el páncreas, por ejemplo, ¿no? Bueno, con referencia a la etapa de proceso digestivo, vamos a ver que la digestión posee cinco etapas. La ingestión, la digestión, la absorción, la asimilación y la defecación. Cuando hablamos de ingestión, hacemos referencia cuando los alimentos que ingerimos son triturados por los dientes, ¿no? Y se mezclan con la saliva para formar el evo alimenticio. La digestión es cuando en la boca misma se van a proveer de enzimas, de entre otros nutrientes más, que van a digerir a los alimentos en la boca, en el estómago y el intestino delgado, donde terminará la digestión. La absorción es una vez que hayan sido digeridos los nutrientes, van a ser metabolizados y absorbidos, van a ser absorbidos mediante, digamos así, ciertas extensiones de la membrana de ciertas células y luego van a ser enviados por la sangre hacia, bueno, en este caso, otro órgano o glándula. Asimilación. Las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Es decir, una vez que en este caso el hígado reciba los nutrientes, lo va a enviar a todas las células. Y las células van a usar esos nutrientes que les envía el hígado, proveídos de la digestión, para poder, ¿qué cosa? Metabolizar, voy a decir, catabolizarlo y transformarlo en energía. Es el objetivo, chicos. Ustedes comen, ¿por qué comen? Porque necesitan energía. Ya hemos hablado en el tema de bioquímica en el primer trimestre, hablamos acerca de carbohidratos, lipiproteínas, vimos que estas moléculas se metabolizan, ¿correcto? Con el objetivo de ellas extraer ATP. Ese es el objetivo, básicamente. Tú comes porque tu cuerpo necesita energía. Es por eso que ustedes comen. Ahora, cuando consumimos con deficiencia en pocas cantidades, tu cuerpo tiene deficiencia de energía. Cuando comes en exceso, ¿qué cosa hay más de normal? Pues hay mayor cantidad de nutrientes y tu cuerpo los asimila y aumenta la masa o el volumen de tu organismo. Y defeca o expulsa lo que ya no digiere, ¿no? En este caso, lo que tú no absorbes, lo que tu intestino delgado no absorbe, lo va a expulsar, bueno, hace el intestino grueso, luego al recto y bueno, luego se ha eliminado de tu cuerpo. Si iniciamos entonces con la digestión, hablaremos de la cavidad bucal. La cavidad bucal es el primer órgano del tubo digestivo en el cual vamos a encontrar los labios, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el ismo de las fauces y las amígdalas. Veremos que en esta zona se va a formar el bodo alimenticio. Claro, el bodo alimenticio es una mezcla entre la saliva, los alimentos, los cuales son formados con los dientes y la lengua. Vamos a ver que en esta zona está la lengua y la lengua pues posee papilas, ¿no? Vemos que hay cuatro tipos de papilas, foliadas, caliciformes, fungiformes, filiformes, ¿no? Cuatro papilas. Estas papilas van a poseer la sensación de los sabores, ¿sí? Si es cierto, sabemos que hay cinco sabores, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solo en esa zona específica se sienta dicho sabor, sino que en esa zona hay mayor sensación del sabor, ¿correcto? Mayor sensación del sabor. Pero en toda la lengua tú puedes sentir el dulce, amargo, ácido, etc. O sea, el sabor se siente en toda la lengua. Pero en una zona en específico hay mayor sensación. Esa es la diferencia. Los dientes poseen tres zonas importantes, la corona, el cuello y la raíz, ¿no? En parte de la corona es el esmalte y la dentina y una parte de la pulpa. En el cuello encontramos netamente parte de la pulpa, de la dentina y en la zona nerviosa. Y en la raíz es netamente dentina, pulpa y nervios con vagos sanguíneos, ¿no? Vemos que existen, pues, cuatro tipos de dientes que ustedes ya conocen también. Los incisivos cortan, los caninos trituran, los premolares muelen y trituran, los molares aplastan y muelen. Existen dos tipos de denticiones. Denticiones de leche o llamada dentición temprada y la dentición permanente llamada dentición adulta. Cuando tenemos dientes de leche, o sea, nuestros primeros dientes, ¿cuántos son? Veinte dientes, ¿no? Tú tienes veinte dientes al inicio de vida. Luego, cuando esos dientes caen y aparece la dentición permanente o dentición adulta, el cual está conformado por treinta y dos dientes, ¿no? Son dientes fijos que vas a tener hasta el día, pues, que fenezcas. En nuestra boca encontramos también las glándulas salivales, las cuales son producidas por tres glándulas. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Las tres proveen de saliva, pero veremos que la más importante son las submaxilares. Ojo, no es la más grande, pero es la que provee de mayor cantidad de saliva. Vemos que las parótidas proveen de treinta por ciento saliva, las submaxilares sesenta por ciento saliva, y las sublinguales solamente el diez por ciento de saliva. ¿Ya? Ahora, ¿qué contenido tiene la saliva? Bueno, hay amilasa, que es aquel que va a degradar el almidón en la boca. La lipasa lingual, que degrada grasas, pero no lo va a degradar en la boca, por si acaso. Si no, lo va a degradar también en el estómago. Este, hay agua también, hay sales, hay lisocima. ¿Qué es la lisocima? Es una sustancia bactericida, es una sustancia que va a destruir bacterias. Y la musina, que es un lubricante, ¿no? Por eso tú ves que la salida es medio pegajoso, ¿sí? Y es pegajoso justamente por lubricante musina que presenta en la saliva. Bueno, luego está el proceso de la deglución. Una vez que tú comienzas a ingerir tus alimentos, y los masticas, los trituras, ¿a dónde tienen que pasar? Tienen que viajar hacia la faringe. Por ello, la deglución está conformada por dos etapas. La fase oral y la fase faringe. En la fase oral, es un proceso voluntario, porque depende de ti, ¿correcto? Depende de ti, el movimiento de la fase oral, o sea, del deglutir. La lengua comprime el bolo alimenticio contra el paladar y lo empuja hacia atrás, ¿no? Para que pueda viajar hacia la faringe. En la fase faringe, perdón. En la fase faringe, es un acto reflejo. O sea, es un movimiento automático que se realiza. En el cual la epiglotis va a descender, se cierra la tráquea. ¿Y por qué cierra la tráquea? Porque la comida no se puede ir a la tráquea, ¿no? Si no, pues, se obstruiría el paso del aire y morirías por asfixia. Se inicia un movimiento peristáltico, ondulatorio, mejor dicho, que impulsa el bolo hacia la faringe. Es el objetivo, ¿no? Impulsar el bolo alimenticio hacia la faringe. Ahora, ¿qué es atragantamiento? El atragantamiento es, digamos así, cuando el alimento que debió ir hacia, en este caso, hacia el esófago, el alimento se fue a otro órgano. Se fue a la tráquea de repente, se fue a la laringe. ¿Y eso qué provoca? Que la vía respiratoria se obstruya. Claro, ¿y qué le podría pasar a la persona? Se asfixia, pues, podría morir por asfixia. Porque el aire, pues, no, perdón, el oxígeno no va a ingresar normalmente. Ya, chicos, con referencia. Ya, chicos, con referencia yo, entonces, para ello, la manera de Heimlich, ¿en qué consiste? Pues, como ven en la imagen, primero, se ubica dónde ha sido, pues, el atragantamiento. No se golpea en la espalda, por si acaso. La perna está golpeando, está ubicando dónde ha sido la obstrucción. Y luego, con la mano en forma de puño, ¿sí? Una mano sostiene a la otra y comprime el abdomen. Y de esa forma, ten en cuenta que en tus pulmones siempre hay volumen de aire residual. Ese aire que están en los pulmones va a empujar con fuerza y va a desatorar a la persona. Es decir, va a expulsar el objeto extraño. Eso es lo normal. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si es que he aplicado la manera de Heimlich y no he tenido éxito? No ha pasado nada, ¿no? O sea, no he logrado lo que quería, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser una tracheotomía. Pero tú no puedes hacer una tracheotomía. Ya que la tracheotomía es una intervención, digamos así, quirúrgica leve, de primer grado. Y entonces, si tú no conoces primeros auxilios muy bien, avanzados en este caso, no puedes aplicar una técnica de tracheotomía. Ya que artesanalmente se puede agarrar un lapicero y hacer un hueco en la laringe, en la tráquea. Pero no se puede hacer ello porque justamente podrías tú, al menos en la tracheotomía, dañar a un nervio o un vado sanguíneo, ¿no? Y le da un hemorragio. Entonces, solo el personal, en este caso, de salud, que conoce la técnica, lo puede realizar. A lo mucho que tú podrías hacer es la madura de GEMICH. Eso sí podrías hacerlo, ¿no? Y tratar de que funcione correctamente. Luego está la faringe. GEMICHO es un órgano en común entre el aparato digestivo y el aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, Ya, chicos. Entonces, con respecto, con respecto, chicos, con respecto a la faringe, la faringe se encuentra, como dice la faringe, hay tres zonas, ¿no? La nasofaringe, o llamada también rinofaringe, la orofaringe o bucofaringe, y la laringofaringe, también conocida como hipofaringe. Claro, en este caso, a nosotros nos corresponde estudiar la nasofaringe, no, perdón, la orofaringe, que es la comunicación de boda con faringe, ¿no? Luego está nuestro esófago. El esófago es un órgano que se encuentra después de la faringe, mide cerca de 30 centímetros, y en base a movimientos peristálticos, va a permitir el paso de la comida desde la faringe hasta el estómago. Ahora, entre esófago y estómago hay válvula, una válvula, ¿no? La válvula que regula el paso de comida en el caso entre estófago y estómago se llama la elcardias, esa válvula que permite el paso de la comida. El esófago está formado por cuatro capas, ya, cuatro tejidos, sí, cuatro tejidos, ¿no? La capa mucosa, que es la capa, este, formada por epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, luego es la capa sumucosa, es netamente tejido conjuntivo, o sea, conectivo, la capa muscular, obviamente contiene células musculares, miocitos, y la capa adventicia, que es el tejido conjuntivo, que también tiene como tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, nuestro esófago presenta cuatro capas, ¿sí? Cuatro capas. Ahora, ojo, los movimientos peristálticos que se realiza en el esófago van a depender de la capa muscular, ¿no? Que le brinda ese, que le va a permitir ese movimiento. Hemos dicho que entre esófago y estómago está la válvula cardia, el cual regula el paso del bodo alimenticio. El estómago es un órgano en forma de J, ¿sí? En forma de J, el cual está formado por cuatro zonas, el, bueno, tres, el antro, el cuerpo, y el fundus, ¿ya? Antro, cuerpo, y fundus. Aquí en el estómago se ha formado el llamado quimoácido, cual es la mezcla entre el bodo alimenticio con las enzimas y ácidos del estómago. Entre estómago e intestino delgado hay otra válvula llamada el píloro, ¿no? El cual va a permitir el regulamiento, el vacío gástrico, ¿no? Hace el intestino delgado, el píloro. En el estómago vamos a encontrar cuatro células. Las células principales, las células parietales, las células mucosas, y las células G, ¿ya? Entonces, son cuatro células importantes. Ahora, ¿cuál es el orden de activación de las células? Primero, se activan las células mucosas, ¿correcto? Las cuales van a secretar mucus y se pegarán las paredes del estómago. Luego, una vez que el mucus está pegado en la pared del estómago, se activa, se activa la célula G, la cual produce la gastrina, que es aquella hormona que va a controlar la secreción del ácido clorhídrico, HCL. Luego, se activan las células parietales para producir el ácido clorhídrico. Y el último, se activan las células principales, las cuales producen, por ejemplo, el pepsinógeno, que al entrar en contacto con el HCL que ya se produjo, el pepsinógeno se convierte en pepsina, que es una enzima que va a degradar las proteínas. Bueno, ahí están justamente las capas del estómago, vemos ahí la imagen, que son mucosa igual, muscular, submucosa, cerosa o adventicia, lo mismo, cerosa o adventicia es lo mismo realmente. Ahí están justamente las capas también del estómago, son cuatro capas al igual que el esófago. En el intestino delgado, ocurre pues la mayor digestión enzimática, o llamada la digestión verdadera. En el intestino delgado, se va a realizar la absorción de nutrientes. Ahora sabemos que el intestino delgado se divide en tres zonas, duodeno, yeyuno, hílio. El duodeno es la digestión más importante. Yeyuno es netamente absorción de nutrientes. Ilión también hay absorción de nutrientes, pero más es en el yeyuno. Vemos que este intestino mide cerca de siete metros de longitud, que está enrollado, y posee dos centímetros de diámetro. Perdón, tiene cerca de dos centímetros de diámetro. Y mediante la válvula iliosecal, se comunica con el intestino grueso. En la digestión del intestino delgado, vamos a ver que es importante el jugo pancreático, formado por bicarbonato, formado por amilasa pancreática, por otras enzimas más. Voy a ver aquí las enzimas. Ahí está, ¿no? Ahí está las enzimas en la parte inferior. Amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, quimiotripsina, peptidasa, nucleasa, y bicarbonato, ¿no? Son enzimas que van a participar en la digestión, ¿en dónde? En el intestino delgado. Ahora, una vez que se va a acabar la digestión del intestino delgado, ¿sí? Vamos a ver que también, aparte de estas enzimas, que forman parte del jugo pancreático, también se impone la bilis, ¿no? Si es jugo pancreático, porque se forma en el páncreas. La bilis se forma en el hígado. Y la bilis juega un rol importante, porque va a emulsificar las grasas. Es decir, la lipasa pancreática puede dar a los lípidos que llegan al intestino delgado. Claro que sí, ¿no? Pero el papel más importante es de la bilis. Si la bilis no degrada a las grasas, no las emulsifica, no se degradan correctamente por la enzima lipasa. Bueno, el hígado, como he dicho, es una de las glándulas más grandes del organismo, pesa un kilo y medio, ya es un rojo oscuro, su consistencia es blanda, y posee cuatro lóbulos, ¿no? Izquierdo, derecho, caudado y cuadrado. El hígado se comunica con el intestino delgado mediante un vaho sanguíneo, el cual es la vena porta, ¿no? La vena porta comunica el intestino con el hígado. Vamos a ver que el hígado va a recibir sangre de la vena porta, ¿no? El cual proviene del intestino delgado, el cual está trayendo nutrientes que serán dejados en el hígado. Luego, la arteria hepática es aquella que le está trayendo oxígeno del corazón. ¿Ya? Las venas de los lobulillos van a confluir, o sea, van a unirse en la vena hepática, que lleva la sangre hacia la vena cabida inferior, ¿no? Que llegará luego al corazón. Ahora, ¿qué fungé posee el hígado? El hígado se encarga a la selección de bilis, ya desde hace un momento, el agua de bilis, se encarga el metabolismo de los glúcidos, lípidos y proteínas. Claro, en el hígado, por ejemplo, se lleva a cabo el metabolismo de proteínas, llamado ciclo de la uria, se lleva a cabo la transformación del colesterol, ¿sí? Se lleva a cabo la gluconeogénesis, ¿sí? El proceso de formación de glucosa. También hay depósito aquí de hierro y vitamina, ¿no? Con antianemia, ¿qué recomiendan siempre? Consumir, pues, vaso, consumir hígado o sangrecita, porque hay gran cantidad de depósitos de hierro. Relación entre el hígado y la vesícula biliar. Una vez que ya la bilis ha emulsificado o emulsionado las grasas, esta viajará ¿hacia dónde? Hacia la vesícula biliar para almacenarse. Páncreas. El páncreas es otra glándula anexa que mide 25 por 5. En los silotes de Langerans se van a formar, se van a segregar, se van a elaborar la enzina de glucagón, que son, chicos, hormonas muy importantes. Esas hormonas que van a regular el metabolismo en los glúcidos, ¿correcto? También en el páncreas se formarán las enzimas pancreáticas. Ya mencionaba hace un momento, la amirasa pancreática, peptidasa, entre otros. En el chiste delgado hemos dicho que la absorción se lleva a cabo netamente ¿dónde? En el yeyuno. ¿Correcto? En el yeyuno. Diariamente se absorben cerca de 9 litros, mía, ¿no? De los cuales solo el medio litro son nutrientes. Veremos que esos nutrientes penetran en los capilares sanguíneos, confluyen, o sea, se juntan en la vena porta que los lleva hacia el hígado, que es el objetivo, ¿no? Intestino grueso. Vemos que hay el colon ascendente, colon descendente y colon transverso. Intestino grueso mide 1.5 metros de longitud y 6.5 centímetros de diámetro. Veremos que en intestino grueso se absorben las salas de minerales, los iones, electrolitos y el agua. Además también forman y luego eliminan las heces fecales, ¿no? Vemos también, contienen gran cantidad de flora bacteriana, O llamada flora intestinal, la cual se encarga de fermentar los residuos que no se digeridos, ¿no? También aquí se sintetiza la vitamina K y la vitamina B. Con referencia a la intestino grueso, vamos a ver que las mismas heces que expulsamos tienen una coloración y una forma específica, el cual puede también demostrarnos si hay alguna anormalidad en el intestino, o en este caso en nuestro cuerpo. Si las heces son marrones, está bien. Si son blancas, hay en este caso, falta de bilis, falta de bilis. Por ende, las grasas se están metabolizando mal. Si es amarillo, quiere decir que puede que tenga hepatitis. Si es un color oscuro, medio negro, hay mucho hierro en las heces, quiere decir eso. Verde, cuando hay mala digestión intestinal. Y rojo, cuando pues está, bueno, hay presencia en este caso de sangre. Sangre, una moraje interna. Bueno. Con referencia a la regulación nerviosa y hormonal, vemos que el, en el aparato digestivo es el único aparato que tiene un sistema nervioso independiente, así como lo escuchas. El sistema entérico, es aquel que controla todo lo que pase en el, este, bueno, en este caso en todo el cuerpo en general, ¿no? En todas las, el tubo digestivo, que digan, todo el tubo digestivo, vemos también que hay fibras de nervios simpáticos, parasimpáticos, que, eh, permiten también, eh, o apoyan este nervio sintético. La regulación hormonal, vamos a ver que hay muchas hormonas que participan en el proceso digestivo. Esta puede ser la colistoquinina, secretina, la gastrina del estómago, entre otros más. ¿no? Digestión de carbohidratos. La digestión de carbohidratos, chicos, donde inicia, inicia en la boca. Claro, se va a degradar el almidón, entre la amiglada salival, o llamada tialina, y se convertirá en disacáridos, por ejemplo, ¿no? O trisacáridos. Luego el intestino delgado, va a terminar la digestión de carbohidratos. Pero todo inicia en la boca. Digestión de lípidos. Las grasas se van a degradar, se van a, en este caso, emulsionar. ¿Dónde se van a emulsionar? En el intestino delgado. Luego las lipasas, van a degradar a las grasas emulsionadas, van a romper los enlaces, y las van a convertir en ácidos grasos, y lecidina. Las proteínas, ¿sí? Se van a metabolizar, ¿dónde? ¿En la boca? No. En el estómago, sí. En el estómago inicia la digestión de proteínas, dada por el HCL, que es el ácido clorhídrico, el cual va a permitir la desnaturalización de la proteína. ¿Sí? La va a desnaturalizar. Luego la presión del estómago, ¿sí? Las proteínas se transforman en proteosas, peptonas, y polipepteos sencillos. Luego, luego de eso, estas moléculas van a ser metabolizadas finalmente en aminoácidos, que es lo cual se quiere obtener a partir de proteínas. Hasta ahí entonces nos corresponde el estudio de aparato digestivo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario adicional con respecto al tema del día de hoy? Estaban pensando. Vamos a ver que existen enfermedades asociadas al aparato digestivo. Hay muchas que son comunes, pues hablamos de la gastritis, de las úlceras, la peritonitis, más podemos hablar acerca de cáncer al estómago, cáncer al colon, bueno, te podrían ser más enfermedades todavía, pero las que he mencionado son las enfermedades más conocidas, asociadas a este aparato. Pero vamos a ver, por ejemplo, dijimos un momento que la glándula llamada hígado es una glándula más importantes, ya que todo lo que viaja hacia tu cuerpo llega al corazón, llega al cerebro, llega al riñón, todo por la, ¿por quién pasa? Todo pasa por el hígado, ya, y en el hígado, este, tu hígado puede fallar, sí, pero sigue funcionando, es una glándulas que a pesar que falle, puede seguir funcionando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, en los exámenes que tú te realizas, generalmente cuando estás mal de algo, ¿qué examen te hace siempre? Examen de heces, examen de sangre, ¿correcto? Es lo común, heces y de sangre, típico. Pero en tu examen de heces y de sangre puede estar bien, pero tú estás mal, y te preguntas, ¿pero por qué estoy mal si mi examen de sangre ya es el médico que me ha dicho que estoy bien? El médico te va a hacer más exámenes, te va a hacer otros exámenes, y todo sale bien. En los exámenes finales, que se hacen ya siempre, cuando ya no tienen otra alternativa, es el examen de transaminazas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y el examen de transaminazas, se realiza, porque es un examen específico para el hígado, ¿ya? La transaminación, es un mecanismo, molecular, que se realiza netamente en el hígado, ¿ya? En el metabolismo de las proteínas. Y si en la transaminación, en el examen de transaminazas, hay alguna normalidad, podría hacer que tu hígado esté fallando, ¿ya? ¿Y por qué te menciono esto? Por lo siguiente. El hígado es un órgano que puede funcionar hasta el 30% de su capacidad. O sea, puede estar bien dañado, más de la mitad de esta glándula, y sigue funcionando. Sigue trabajando como debe ser, pero está muy dañado. Lo bueno que esté esta glándula, se puede regenerar. No sé si usted ha escuchado, trasplantes de hígado, trasplantes de una porción de hígado. Claro que sí, se puede realizar, ¿no? Sin ningún problema. Porque es un órgano, bueno, una glándula, perdón, que se regenera rápidamente. Pero así como se genera rápidamente, también, es una glándula muy afectada, lamentablemente. Muchos de nosotros, debido a nuestra mala alimentación, quizás, ingerimos sustancias que no debemos ingerir, y que provocan daño. De las sustancias más comunes que causan daño en nuestro cuerpo, ¿ya? La gran mayoría se alcoholiza. ¿A qué me refiero con que se alcoholiza? No digo que tomes alcohol, sino me refiero que muchos de los alimentos que ustedes consumen, se transforman en alcohol en tu cuerpo. Tú no consumes alcohol, pero eres alcohólico al final de cuentas. ¿Y por qué? Existe, por ejemplo, la llamada esteatosis hepática, ¿sí? La esteatosis hepática es una enfermedad muy común, inicial, para el hígado graso y luego el cáncer al hígado. En la esteatosis hepática es cuando el hígado tiene mayor alcohol de lo normal, ¿ya? La esteatosis hepática. Y también existe la esteatosis hepática no alcohólica. La esteatosis hepática usualmente tiene una persona que es alcohólica. Alguien que cada fin de semana toma cerveza, ron, bebida alcohólica, puede tener esteatosis hepática. Luego sufrir hígado graso y luego morirse de un cáncer al hígado por consumir alcohol. Eso todo el mundo lo sabe. Pero también hay la esteatosis hepática no alcohólica, que es una persona que tiene, que puede morirse de cáncer al hígado sin haber consumido una gotita de alcohol. ¿Puede pasar? Claro que sí. La llamada ENA, N-H-A, esteatosis hepática no alcohólica. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces nosotros consumimos alimentos que se fermentan en nuestro cuerpo. Cuando estuvimos en el tema de bio, estuvimos en la unidad de bioquímica en el primer trimestre, vimos nosotros, ¿te recuerdas la fermentación láctica, la fermentación alcohólica? ¿Correcto? Ya. Parte de esos eventos puede pasar en tu cuerpo sin que tú sepas. Por ejemplo, hay muchas personas que abusan de echarle mucho azúcar, por ejemplo, mucho azúcar a, qué sé yo, por ejemplo, a la leche. Entonces, la leche, ¿qué realiza? Fermentación láctica. Se fermenta en tu cuerpo con el azúcar en exceso. Claro que sí. Y cuando viajas por tus vías sanguíneas hacia el hígado y luego a tu cuerpo, viaja como alcohol. Literalmente viaja como alcohol. O sea, te estás alcoholizando sin saberlo. ¿Correcto? La diferencia es que este alcohol que se forma en tu organismo no viaja al cerebro. El alcohol que tú consumes por vía oral directamente, como vía alcohólica, viaja al intestino, al hígado y al cerebro. Y cuando llega al cerebro, tus células recepcionan alcohol, menos oxígeno, y como entra menos oxígeno a las células nerviosas, te da mareo y ese mareo es el síntoma pues que estás borracho, ¿no? Pero el alcohol que se forma en tu cuerpo a causa de las fermentaciones no viaja al cerebro. Es por eso que tú no sientes mareos a causa de ello, porque no viaja al cerebro, sino viaja directamente a la sangre. Una vez, dos veces, tres veces, no pasa nada. El problema es cuando se hace muy continuo. Cuando tú siempre haces malas, digamos así, malas combinaciones en tus alimentos, a la larga comienza a deteriorarse y tú sabes que el alcohol es un ácido. El alcohol quema, el alcohol daña y el principal, en este caso, la principal glándula dañada, ¿cuál es? Es tu hígado. Es tu hígado que está bien dañado. ¿Me dejo entender? Entonces, tengan mucho cuidado ustedes, chicos, con lo que están comiendo. Ya, tengan mucho cuidado. Ya, entonces, ustedes pueden ser muchos, pueden ser candidatos de cáncer al hígado sin saber y sin consumir jamás alcohol también. Entonces, tengan mucho cuidado y si consumes alcohol, peor todavía, porque el alcohol pues causa daños a la sangre, daños al riñón, daños al hígado, daños al cerebro y muchas veces daños irreparables. Así que, si por aquí hay personas que consumen alcohol o los llamados bebedores sociales de vez en cuando, bueno, yo creo que el alcohol, chicos, en todo sentido, no es bueno. Muchos hablan del alcohol en exceso, pero creo yo el alcohol propiamente dicho no es bueno para el organismo. Ya, así es que, bueno, investiguen un poco más sobre ello para que se den cuenta que no es beneficio, aunque algunos quieren justificarlo, dicen, ¿no? Consumir alcohol es bueno después de las comidas porque te ayuden en esto, en la digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que sea cierto, pero hace más daño que cosas buenas. ¿Mejor entender? Hace más daño que cosas buenas. Así es que, mi recomendación es simplemente evitarlas, ¿correcto? Simplemente evitarlas. En general, entonces, el tema de hoy ha sido aparte digestivo, me gusta que estuve digestivo, órgano digestivos, cómo funciona, la regulación brevemente y, bueno, un poco más de patologías, ¿no? Otra patología es muy conocida, por ejemplo, es la peritonitis. Cuando ya la úlcera, la úlcera se convierte en peritonitis. Cuando ya este, el tejido, los tejidos del estómago se han hecho hueco, o sea, un orificio literalmente, ¿no? Y los ácidos han salido del estómago y han llegado a los peritoneos. El peritoneo es una membrana transparente que protege todo el abdomen. Entonces, en la peritonitis es cuando el ácido llegó al peritoneo, quema el peritoneo y está a punto de quemar cualquier órgano. Cuando alguien estaba con peritonitis, son cuestión de minutos u horas para que pueda literalmente morir porque alguien con peritonitis moriría porque el ácido quemaría cualquier órgano de tu cuerpo. Quemaría, pues, el hígado, quemaría los riñones, cualquier órgano, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en esos casos cuando estás con peritonitis? Obviamente, te llevan de emergencia de emergencia al hospital y un lavado gástrico, pues, ¿no? Un lavado gástrico para poder limpiar todos los ácidos que se han regado en tu abdomen, ¿no? Y bueno, si tienes suerte, vives, ¿no? Y si no, pues, lamentablemente feneces. Mucha gente ha muerto por causa de peritonitis y mucha gente también se ha salvado a la justa por una peritonitis, ¿no? La han llegado, la han llegado a salvar la vida con la justa, ¿no? Y obviamente te dejan una huella grande porque tienen que abrirte todo el abdomen, casi como si fuese vas a dar a luz igualito, más puntadas todavía, ¿no? Y te queda la huella en el abdomen, ¿no? Que te han abierto para hacerte un lavado gástrico completo, ¿no? Pero bueno, chicos, no espero que nadie llegue a eso, ya, espero que nadie llegue a una peritonitis, peor a una úlcera, más aún, ni siquiera gastritis, porque gastritis es el inicio de la úlcera. Simplemente, chicos, aliméntense a sus horas respectivas, coman sano y pues no abusen de las comidas chatarras, que a la larga también causan daño a nivel digestivo. Todo sano es bueno siempre y lo que es pues artificial, procesado, a la larga pues trae enfermedades y hasta pues desorden alimenticios y hasta la muerte todavía. Entonces, mucho cuidado, chicos, con esas cosas. No digo que no lo consuman, de vez en cuando, ¿no? Está bien de vez en cuando, ¿no? Hay gente que es todos los días, ¿no? Y eso es pues obviamente completamente dañino. Como te dije hace un momento, a la larga te causa muchas enfermedades, no solo gastritis, úlcera, hay muchas enfermedades que causan el consumo de alimentos procesados, muchísimas, muchas enfermedades por si acaso, a nivel renal, sanguíneo, inmunológico, digestivo, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces nuestro tema fue el día de hoy, papá digestivo. Eh.